Todo lo que pueda Hacerte bueno No hará que me ames más Ni la suma de mis fallas logra Apagar tanto que das Sé que es difícil perdonarse Su gracia nos cuesta entender De nada sirve lastimarse Fracasa el temor Su sangre triunfó Acepto este regalo Me rindo ante tu amor No pesa mi pasado Todo se olvidó Acepto este regalo Me rindo ante tu amor No pesa mi pasado Todo Todo se olvidó Entre sus brazos soy bendecido Voy encontrando todo lo que había perdido Yo que no era tenido en cuenta Me buscaste y valoraste mi existencia Me diste una caricia donde antes me pegaban Todo lo que soy, todo lo que sueño Descansa en tu presencia, tu regalo estoy viviendo Y tu amor Y tu amor me enseña a amar A compartir A sanar A sanar Otra oportunidad Otra oportunidad De recibir lo que das Acepto este regalo Me rindo ante tu amor No pesa mi pasado Todo se olvidó Acepto este regalo Me rindo ante tu amor No pesa mi pasado Todo Todo se olvidó Todo Todo, todo, todo Todo se olvidó No me preguntes Sé que no entiendes Es un amor tan grande Que no se comprende Acepto este regalo Todo se olvidó